el más diez mil del disco es un video que dirigí yo que es un video muy frío en donde al revés del video yo aparezco y aparezco tocando y todo pero bueno, es un va a ser una linda pieza la del video pero que está preparando el estreno para el fin de esta semana Benjamín, hablábamos recién bueno todo el mundo te tiene todo el tiempo rondado por el ámbito de la música pero lo decías vos 32 años tenías ganas ya bueno, yo creo que te ha ido pasando decir bueno, las canciones por ejemplo lo que entra en este disco hay algunas que hace muchos años que las tenés y decís esta tiene que ir Ben, te voy a contar algo la canción más más tiempo de vida es esta, Diez Mil y Diez Mil no iba a entrar en el disco y por eso está bueno estar con rodearse de gente que sepa más que uno porque Diez Mil yo la quiero mucho imaginas, la hice yo en su totalidad la música en la letra es toda mía y la tenía como que era de otro momento de mi vida ¿viste? esas cosas que que nos pasan o que estoy viendo que nos pasan a los músicos cuando formateas todo el disco que que bueno que hay algunas que sentí que son de otro momento y que se yo es como leer el famoso leer un libro para en 10, 20 años lo volvés a leer y ya te cambia o te pega diferente ¿viste? y Diez Mil yo estaba que no sé por la onda cuaústica ¿viste? la verdad que no sé qué onda qué sé yo y Javier uno de los directivos artísticos de Sony me dijo si no haces este tema yo no te saco el disco ¿viste? en ese plano obviamente bromeando entonces volví a escuchar y volví a reconsiderar y los productores y coproductores del disco me ayudaron a reformularle y demás y te voy a confesar que eso es uno de los temas más festejados más pedidos y que se cortó solo las plataformas digitales de música y gusta y la gente o sea a mí me gustaba mucho compartir el disco yo saludo no sé quién es Flor del Quality Flor del Quality te va a acompañar a mí me flasheaba compartir el disco antes de que salga y a todo el mundo que le pedía le daba el disco le pedía que mande después por conversar con dos, tres de canciones porque empezás a hacer un poco tu ranking ¿viste? claro para saber qué gusta y para saber más o menos a dónde no apuntar o qué pasó con tu material ¿viste? porque de eso se trata y de 10.000 es por lejos por lejos una de las canciones más pedidas más festejadas más celebradas y bueno entonces decidimos hacer el video y ya lo vamos a tener estéril esta semana así que espero 10.000 entonces vos te quedarías con 10.000 dentro de este disco ¿podemos decir que es tu preferida? yo voy a ser histérico con eso a mí me gustan todas y hay días que me gustan más unas que otras ¿viste? porque pega así incluso me pasa con discos de otros ¿viste? hay temas de Charlie temas de IKB temas de Abel Pinto que hay días que yo no estoy para esto y otros días que extraño una canción ¿viste? ¿qué música escuchás a propósito de eso? ¿de qué tren nutricio? decir bueno tengo días que me pinta arriba y escucho esto y día bajón y voy a esto y ahora con las listas ¿viste? y los armados ¿viste? allá hay listas de estado de ánimo ¿viste? yendo al laburo lista de 15 temas depresivos estoy enfermo y mis amigos salen igual hay que mejorar los nombres de la lista estoy enfermo y mis amigos salen es increíble como que siento que las tiene que ver ya alguien que la haga ya alguien que la haga que es mitad depresión es ciclo de inmediate es mitad depresiva como diciendo que quiero dar un tiro y la otra es quiero arrancar tiene que haber listas que sea quiero arrancar pero tengo ganas ¿no? todo esto es ligado a la noche a la noche vivo así vivo la música con los estado de ánimo soy más más fan de la música que nadie que se planea Benjamín arte de etapa ¿cómo surge este diseño? ¿qué significa lo que tenés acá así en la frente? ¿qué es eso? es un virus no mentira ahí estamos recordamos que estamos en el Facebook Live lo estamos mostrando acá de loca suelta bueno esa idea el arte es una idea mía y lo llevó adelante Luis Aquis que es una decisión que concretó el sueño el arte decía que llamar a gente que sepa hacer lo que uno quiere mostrar la foto es un lindo retrato y eso eso que se ven ahí son líneas de oro de oro ya seco y eso se llama Kintsugi es una técnica que parece que está como reparada que está ligada que está ligada a la alfarería o sea a la familia como elementos que responde a una filosofía que me parecía muy representativa de las canciones que es que las cosas dañadas o rotas no hay que desecharlas sino que hay que enmendarlas enmendarlas con oro y lo que esconde es que hay un tesoro en las cicatrices que nosotros tenemos y que nosotros somos lo que nos pasa y yo creo que las canciones son un poco eso yo creo que las cicatrices son como aprendizajes que no podemos dejar de ver no sé si te pusiste un palo desde chiquito y todos tenemos no, esto es un tobogán bueno, sabés que las toboganas no se jodan uno se siente y se desliza yo creo que las cicatrices son aprendizajes estéticamente lo de Lolo es muy lindo de ver y es como una idea conceptual que va para mí con las canciones y va con el concepto de disco que es un disco que habla de los aprendizajes yo me di cuenta que escribo pensando mucho más en la reflexión que en la memoria me gusta decirlo así porque es como me di cuenta que escribía a veces sobre yo escribo sobre lo que aprendí de las cosas que me pasaron no sobre me levanté una mañana me tomé un café y no sé qué digamos es escribo en otro lado y escribo en arte la parte de eso me encanta la otra etapa la verdad vamos a sortear el disco además para toda la gente que nos está escuchando no solamente vas a estar acá en el Quality el próximo 24 sino también para la gente de Río Cuarto que nos está escuchando en la jornada de hoy al otro día vas a estar allá me encanta que vayas para el hotel vamos a Elvis a Río Cuarto me dijeron que es hermoso no conozco Elvis conozco a Río Cuarto no conozco Elvis es muy bonito y lo voy a decir me dijeron es el mejor camarín ¿qué vas a encontrar? ¿por qué? porque es muy divertido me dijeron no hay nadie que decir nada es una joda para mí no hay nada para que vos lo descubras yo me sorprendo exactamente no estoy muy contento y estoy contento de hacer la presentación digamos es la primera vez que voy a tocar acá y voy a hacer en Córdoba así que estoy feliz el 24 ya está a la meta las entregas ahí en Tiqueteca así que todo el mundo anticipada por favor porque va a ser un tremendo show vamos a reventar vamos a reventar me encanta voy a hacer una cosa a ver esto no estaba preparado claramente ¿no te va a ir a? te voy a decir que me puse celoso porque recién te vi en la entrevista con Marenita San que trabaja acá a la tarde si claro me hablé el otro día con ella exactamente entrevista telefónica pero recién vení justamente del canal y te vi con una guitarra te vi cantando no está bien te voy a hacer al revés creo que pero voy a hacer una cosa para darle cierre a la nota hoy de tu disco ¿con qué tema qué tema escucharías hoy? ¿con qué tema escucharías hoy? yo escucharía hoy escucharía de mi ¿qué decís por qué? porque es un tema arriba pero es acústico eléctrico arranca con la la bajoneada fogonera y la letra es muy arriba y este es un tema que yo digo que es un tema que oxigena porque me cambio pensarlo así me gusta y el libro el libro el video estoy quemado el video y te doy la primicia el video muestra un poco eso muestra como lo que exige el libro sentís que te hace como flotar cuando la cantás es una canción que te da ganas de cantar así que si me das ese honor de poder programar este tema y presentarlo el olor es mío no es mío para voy a hacer una cosa esto la gente no lo sabe antes de arrancar con la nota arranco con el corte que se llama volaré y Benjamín lo estaba cantando acá en el estudio y yo no sabía cómo decirle a Cami que empezara el full to play lo enganchamos acá pero bueno ya está ya no puedo encontrar tu mirada en el cemento tengo el mal de la ciudad vos sos mi medicamento cambio todo por un poco de tu libertad así arrancamos la mañana muy bien es difícil es complicado tenés que tener técnica calentar etc viste que ahí hay tictos de pintos viste y viene agar el chabón como hace se levanta con esa voz ahí ya está reía para mí no durmió y está calentando toda la noche ya está para cantar como te extraño viste que modula una octava al final que locura yo sé más de las letras y las canciones bueno que vos pediste que vos programaste yo te dejo el micrófono abierto si vos lo querés acompañar en el fondo querés acompañar en el fondo lo acompañás no lo querés acompañar lo acompañás salimos al aire salimos por el facebook porque es lunes arrancamos y te hago un te hago un en la intro me encantó Benjamín Amadeo presentando Vida Arejana próximo 24 se va a estar presentando en el Quality 25 Río Cuarto todo el mundo más que invito gracias a ustedes cuando quieras las puertas están abiertas pero déjenla abierta porque voy Benjamín Amadeo ya no puedo encontrar tu vida en el cemento tengo el mal de la ciudad uso mi medicamento cambio todo por un poco de... que no puedo encontrar enta